Y no te olvides de los detalles Ella vive contigo Es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Bállase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Hácale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate del tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el detalle está Con la sonora Tropicana Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Bállase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Hácale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la trates así Acuérdate del tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel Te invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Música Música Gracias por ver el video.